El sexenio que ha generado mayor deuda en Sonora es el de Guillermo Padrés Elías, con un incremento del 400% de 2009 a 2015. Al inicio de esa administración, la deuda era de 4.071 millones de pesos y al finalizar se disparó a 17.395 millones de pesos. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, explicó que en el análisis de la deuda directa del Estado desde 1998, en el sexenio de Armando López Nogales, se registra un alza paulatinamente de 2.249 millones, pasó a 4.427 millones de pesos en diciembre de 2003. Al final del sexenio, Eduardo Burs disminuyó ligeramente la deuda a 4.071 millones de pesos. En lo que va del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, se detecta un incremento del 30%, comentó, de 17.395 millones, aumentó a 21.587 millones de pesos. La deuda, el crecimiento de la deuda compromete los recursos del gobierno estatal, porque hay que pagarla, se tiene una obligación y hay que pagarla, y hay que pagar los intereses. Entonces, a mayor deuda, las finanzas públicas tienen un mayor compromiso. Mónica Miranda, Meganoticias.